Gracias Marlon, buenas tardes, claro que sí, pequeños aportes para grandes niños, porque es que en Barranca Bermeja tenemos que ser útiles para nuestros niños y por eso estamos aquí en la Papelería del Hueco, en el sector comercial de Barranca Bermeja. Me acompaña la gestora social de Barranca Bermeja, Laura Ahumada, con quien vamos a hablar acerca de esta oportunidad de abrir el corazón y donar para nuestros niños. Señora gestora, buenas tardes, bienvenida a Enlace Noticias. Hola Yanis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a esta hermosa campaña que tenemos desde la gestoría social, estamos en el momento, en la etapa de regreso a clase de nuestros niños y queremos llegarles a muchos niños de los corregimientos de Barranca Bermeja, entonces la campaña, también un poco la invitación es a todo Barranca Bermeja a unirnos a esta hermosa campaña que es la recolección de 5.000 kits para todos los niños de los corregimientos. He estado preguntando, me han dicho que van muy bien en la recolección de los útiles, estuve dialogando con algunas personas que trabajan aquí en el hueco, que se encuentran muy contentas también por hacer parte de esta campaña, pero aún falta más solidaridad y por eso estamos haciendo hoy desde Enlace Noticias el llamado para que usted se una y pueda hacer su aporte, puede hacerlo con un kit. ¿Cuánto vale el kit y qué trae el kit? El kit cuesta 25.000 pesos y como lo puedes ver, acá lo tengo presente, viene un morralito, viene seis cuadernos, viene un lápiz, un borrador, una regla, un sacapuntas y unos colores. Muy bien, así es como se hacen estos kits, están conformados estos kits aquí en la papelería del hueco en Barranca Bermeja, pequeños aportes para grandes niños de la ciudad. ¿Por qué los corregimientos? Porque muchos, he estado por ahí leyendo y dicen, pero hay otros colegios donde también hay niños que necesitan, ¿por qué escoger esta vez los corregimientos? No, la primera etapa es este año, empezar con los corregimientos, tenemos actualmente matriculados 4.200 niños en los corregimientos, esperamos también y un poco la invitación también es a matricular a los niños, aquellos que hacen falta, normalmente siempre llegan alrededor de 4, se alcanzan a matricular 4.700, 5.000 niños en todos los seis corregimientos que tenemos en Barranca Bermeja, pero el gran reto es el próximo año poder llegarle a todos los niños de Barranca Bermeja. Y la idea también es que la gente pueda invitar a otros amigos a donar, y iniciaron precisamente esta cadena, digámoslo así, pero de todas maneras si usted quiere originar su cadena y desde sus redes sociales invitar a sus amigos a donar, puede hacerlo, ¿cierto? Sí señora, empezamos este reto de empezar a retar a personas a que nos vengan y nos donen un kit acá en la papelería del hueco, pero también a partir de este fin de semana vamos a tener unos puntos en el centro comercial, en el parque de la vida, donde pueden donar los 25.000 o si tienes 10.000 puedes donar los 5.000, todo, como dicen por ahí, todo es cariño. Claro que sí, así que pequeños aportes para grandes niños en Barranca Bermeja, seamos útiles para nuestros niños. Mire, yo aquí cumplí mi reto y yo también voy a retar, entonces lo dije de esta manera en el video. ¿Qué tal, qué tal? Sí, Ariel Quiceno se une a esta campaña. También invito a que se una Susana Mesa, que es la directora de Pro Barranca Bermeja, y también quiero invitar a Brice Bernal para que nos acompañe a ser útiles por los niños de nuestra ciudad, a ser pequeños aportes para grandes niños. Gracias.